Seguro a un Lenovo que va a intentar cambiar el ritmo de la primera parte, a intentar minimizar el número de pérdidas en relación sobre todo a lo que ocurría en los primeros 20 minutos y a un Unicaja a intentar mantener ese nivel de exigencia física que haga que Lenovo no se encuentre cómodo. Importante el tercer cuarto y cómo comenzar, Jedovic tiene el camino y las llaves.